LiberMia, las mejores ofertas del año llegaron a TiendaMia.com Del 2 al 4 de noviembre, millones de productos de Amazon, eBay y Walmart de Estados Unidos con hasta 80% de descuento. Además, 12 cuotas sin interés y envío internacional gratis con tarjetas Galicia Visa Crédito. Notebooks desde 40.000 pesos, tablets desde 9.000 pesos, termos desde 2.000 pesos y millones de productos más. TiendaMia.com, del mundo a tu puerta.